Los panameños merecemos una ciudad segura, sin basura en la calle y de igualdad para todos. Quiero que tus hijos y mis hijos tengan las mismas oportunidades y que el progreso sea para todos, así como el amor de Dios es para todos. Soy Willy Bermúdez y junto a Casis llevaremos el cambio a los 26 corregimientos de la capital. ¡Cambio para la City!